No te dejes engañar Miente al llorar, miente al reír, miente al sufrir y al amar Miente al jurar falsa pasión, no te engañes corazón Me apena verte con ella del brazo Si a mí me dio el esquinazo, a ti que no te dará Y escucha, yo que soy tu amigo viejo Quiero darte un buen consejo, lárgala y te convendrá ¿Acaso te llore y te desespere y te diga que te quiere? Viejo artista de la mujer, no creas que a ti solo ha de quererte Si supe que hasta la muerte, solo mía habría de ser No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir No te vayas a olvidar que fue mía y que algún día te puedes arrepentir Has de llorar con gran dolor, se ha de burlar de tu amor No te olvides que ella es mujer, no te dejes convencer No creas que la envidia o el despecho Por todo el mal que me ha hecho, me hace que yo te hable así ¿Quién sabe que no hay envidia en mi pecho? Que soy un hombre derecho, que soy como siempre fui No te olvides que no hay envidia en mi pecho No te olvides que no hay envidia en mi pecho